Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Mocera, profesor, historiador, investigador. Interpelado en torno a la vigencia del pensamiento artiguista, tomé nota de una serie de reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Primero, pensar si hay un debate abierto en torno a qué tipo de vigencia tendría el artiguismo, o si hay una vigencia en todo caso del pensamiento de José Artigas. Por otra parte, ¿la vigencia acaso no será del proyecto de la unión de los pueblos libres? Pienso que hay una diferencia, porque el artiguismo es un movimiento emancipatorio que involucra a toda una serie de pueblos, una serie de cabildos, una serie de caudillos y una serie de provincias. En cambio, el pensamiento de José Artigas, claro, es un pensamiento que Artigas ha estipulado en determinados documentos, en correspondencias, en congresos, por supuesto, congresos de pueblos libres, pero que nos hace pensar una vez más en la figura del héroe, ¿no? El héroe que, en todo caso, tiene una capacidad como para elucubrar una teoría, y esa teoría sería la doctrina artiguista. Y, por supuesto, ¿dónde se vio mejor reflejado el pensamiento de Artigas y la capacidad aglutinadora del artiguismo si no es en la Liga Federal? Es decir, en el proyecto de la Unión de los Pueblos Libres. Por otra parte, hay muchas maneras de abordar la cuestión. Hoy por hoy, el área en que Artigas trabajó la revolución forma parte de procesos históricos nacionales, y, además, hay un proyecto histórico regional que se mantiene en pie, por supuesto, porque hoy, en el área artiguista, encontramos cuatro países, pero también encontramos la misma sustancia identitaria, tanto en la región litoralenea de la actual Argentina, como en la actual República Oriental de Uruguay, como en el sur del Brasil, como en el propio Paraguay, y también en otras provincias argentinas que intentaron sumarse a la proyección federativa de la Liga que estableció Artigas en el año 15 entre seis provincias, ¿no? a partir, fundamentalmente, de la realización del Congreso de Oriente. Pienso en la identidad regional como una de las grandes vigencias que Artigas nos puede proponer hoy en día, la integración regional sobre todas las cosas. Si pensamos en políticas de nuestros estados-nación, tienen que ser políticas inclusivas. Está claro que ahí está uno de los signos artiguistas, pero no alcanza con una mejor distribución de ingresos, no alcanza con recitar que los más infelices sean los más privilegiados, no alcanza meramente con la acción estatal, ni la obra pública, ni tampoco una educación que comience a permitirnos establecer valores comunes en la amplia región de esta patria común que conformaba el virreinato del Río de la Plata. Por supuesto que hay que fortalecer las redes regionales. Otro aspecto importante es siempre evitar prescindir de una mirada continental. Establecer la necesidad de lo regional, pero atado a las necesidades continentales. Creo que Artigas, en su vigencia del antiguismo, del proyecto, del sistema, nos permite detectar rápidamente que la mirada centralista ha triunfado. Nos permite pensar que nuestros países no han nacido en clave regional, que el federalismo, que la autonomía, que los pueblos libres, en realidad no sirven para rescatar la historia, pero no tienen hoy por hoy un cauce en las cuales sus realidades políticas hagan un planteo profundamente federal. Si queremos tener memoria, si queremos repensar incluso la historia y repensar la enseñanza que hacemos de la historia, no podemos menos que en el legado de Artigas encontrar un momento para la confrontación todavía con miradas muy sesgadas, muy parciales, que evitan las luchas por el reconocimiento de los actores sociales que intervinieron en toda la gesta artiguista. Por supuesto que hoy por hoy el federalismo es una de las grandes virtudes que hallamos en Artigas, la confederación. Claro que las ideas monárquicas de ese tiempo no tienen lugar. Las ideas centralistas que han triunfado deberían dejar de tener lugar. Y está claro que hay un neoartiguismo que se conforma también con encontrar la vigencia de Artigas en algunas resoluciones que pueden democratizar determinados agentes del Estado o que pueden permitir determinadas garantías en tanto derechos adquiridos. Y eso podemos vincularlo con Artigas. Pero fundamentalmente entiendo yo que su vigencia aparece vinculada al reglamento de fomento para la campaña. Aparece vinculada a la revolución. Una revolución americana. Artigas es un revolucionario. Por consiguiente hay algunos artículos que podemos observar de su legado doctrinario, como el artículo 19 de las instrucciones, que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires, donde resida el sitio de gobierno de las Provincias Unidas. Por supuesto, el artículo 4, el despotivo militar, será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Hay varios artículos que son fundamentales. El artículo 2 no admitirá otro sistema que el de confederación. El artículo 1 primeramente pedirá de la declaración de independencia. Todas esas son grandes nortes, grandes horizontes nacionales. Ahí hay una actualidad del pensamiento federal revolucionario de toda la región. Allí hay una vigencia, hay un legado, hay una obra a concluir, hay un programa a seguir, siguiendo al artiguismo, artigas, al proyecto de los pueblos libres. Y por supuesto, se necesitan las fuerzas provinciales, las alianzas regionales, reconstituir pactos entre provincias, pactos entre países, organizar nuevos congresos de pueblos. El reglamento aduanero proteccionista del año 15, otra vez cuidando la producción autóctona, salvándola del ingreso indiscriminado de productos extranjeros. Allí también está Artigas. Y hay Artigas cuando invocamos a los pueblos, hay Artigas cuando invocamos una patria a constituir, hay Artigas cuando no nos dejamos caer en manos de aquellos que defienden intereses mezquinos. Hay, por supuesto, artiguismo cuando comprendemos que las provincias, entonces, deben ejercer su autogobierno. Y no puede haber ningún centralismo que ordene a las administraciones provinciales las políticas a seguir. Todo esto Artigas en 1820 lo defendió. ¿Dónde? En el Congreso de Ábalos. Allí se firmó el Pacto de Ábalos. Allí, una vez más, Artigas estableció el sistema, la confederación, la soberanía particular de los pueblos. Allí, una vez más, la unión interprovincial, Corrientes, Misiones, la provincia oriental, hace 200 años, el corolario de toda una idea, de toda una doctrina, de toda una lucha política, que es lucha revolucionaria. Allí encontramos en Artigas, en las grandes transformaciones. Ahora que se cumple un nuevo aniversario de su natalicio, el 19 de junio, creo que buscar Artigas en los pueblos y en sus luchas y asumir esas luchas y asumir la pertenencia nuestra a esos pueblos es un legado, es una obligación y es nuestro horizonte. Artigas en los pueblos